Hola a todos, aquí Anatoly M.D. y bienvenidos a Alone in the Dark. Vamos a continuar. Eduarda, habría que planchar la camisa, tío. Hola, que está liando la mujer, macho. ¡Hostia! ¡Claro que sí, guapi! ¿Quién de película? Conocimiento prohibido. Bueno. A ver. Bueno. Ese conocimiento lo único que ha hecho es temblar a las texturas. De Eduard Carpe. Espérate. Esto antes estaba como más habitado. Ahora está recogido. Está haciendo las maletas. Sí. Vamos a mirar por aquí. A ver si pone la mano encima. Sí. Yo habría hecho lo mismo. Bonita mansión. Es todo mío. Lo puedo convertir en una gran fumada en cualquiera de sus habitaciones. Aquí sí, Eduard. Esas sombras por debajo del sombrero. Trabajo perfecto. Tenemos que ver qué hay en la caja fuerte. Sí, coño. Me he equivocado de puerta. Hola. Te digo yo dónde está. No era 9-3. Ahí está. Pista. La última... Dios, tío. Las fumadas abundan en este videojuego, tío. Hace mucho que no veía tantas. Por fin vamos a conocer todo. Todo la verdad. No. No. Doctor Gray's office. All to myself. Let's see if we can figure this guy out. Shit. Oh, shit. Let's figure it out. I have fini. Oh. Maldon. Hemos localizado Francia. Muy bien. Y una llave. De las escaleras. Very good. Tratamiento de Jeremy. Delirio colectivo, tío. Eso es lo que sucede hoy en día en el mundo. Vale. O sea que nos toca... Nos tocará ir a un barco. Vale. Vale. Este va a ser. Conocimiento prohibido. Vale. Una fumada innecesaria para conocer. Desde mi punto de vista. Joder. Tengo que ver las placas de este hombre. Vale. Vamos a mirar lo de Francia primero. No. Una día que estaba por aquí. Eso es. France. ¿Qué hay algo missing? ¿Eh? Un mapa. Un mapa al Caribe. Conocimiento prohibido. Todo mi esfuerzo para nada. Hostia. Joder. Qué puto freeze. Yo no puedo tomar esto mucho más. Esto tiene que terminar. Oh, una batería. Con un apagador de parches de los antiguos, tío. Qué bueno. Qué bueno. No está del todo correctamente. Ah, mira. Podemos actuar. Oh, ya, baby. This night, I will tell you a story. About a mansion. With a lot of what the fucks in there. Yeah. ¿Qué hay para cenar? Cuidado con las texturas Que las carga el diablo Me puede servir un... Es curioso, no hemos utilizado Dinero en este juego Una de las pocas Tenería tintineante, coctelero Objetivo secreto A la cabri-san-corn Dios, tío Pero qué mierda son estas Bronco Está cerrado Justo donde quería llegar Vale Si hay sangre, eso es que va a haber jaleo, me parece a mí La enfermería, ¿no? Tiene pinta de serlo Chivo expiatorio Y nunca mejor dicho Oye, estamos abriendo aquí conocimientos por un puto tubo Joder Nos dan ganas de salir de aquí, vamos Oye, esto es un poco a Saving Hill No, no, no Casi, no, no, no Yo, yo, no, David This is the series ¿Qué es lo que nos está diciendo? Eshard a la mitreza No, no, no Let me go Let me go Jame no, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no I need the key ¡Suscríbete! 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 Hora de grafía número 1. Vale, el audio se repite. Aquí me espero ya cualquier cosa. Vale. Joder, una lobotomía, tío. Se las gastaban de puta madre también. Dios. ¿Qué cantidad de cosas tienes que hacer? Para llegar a esa conclusión, tío. Fusible. Vale. Vale. Rodeografía número 2. Me falta otro fusible, ¿no? Vale. Voy a ver el quirófano. Vamos a ver. Vale. 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 Ahí es donde viene la puta mierda esta. Vale. Dame el fusible. Hostia, tío. Eso es una báscula como había en mi pueblo, tío. Bueno, mi pueblo y mi ciudad. Cuando te vendían dulces. Y siempre te robaban. Siempre te engañaban, tío. Creo que no existe una de estas que funcione como es debido. Eso es. Un ímpetu. Vamos a ver. Motherfuckers. Vale. Mmm. Fócil y para toda la familia. Mira. Ahí lo tenemos. Ahí está. Ahí está. ¡Qué maldito! Vamos a ver. ¿Qué maldito? ¿No? Vale ¿Por qué esto sigue sucediendo? ¿Qué tengo que hacer? A ver A ver lo que tenemos que hacer Vamos a ver por culo No puedo dar barriles Una pegada A ver, ya podemos subir por aquí A ver, no sabía Pero ya lo sabemos Let's go And we're back here Perfect time to have a look around this place Fragmento teselado Joder Joder Si le estoy dando a la Ah, hostia Joder, desde aquí tienes Toda la caída Observable Estatuía któnica Mola Listo Seis Cuatro Uno Uno There you go Uy, la soga Ya ves En cambio de Cambiamos Uy No, is this This is where Jeremy is hiding Right Hello Is anyone there Jeremy I need help Wait Can you hear me I'm stuck in the mud and the fire It's taking me Jeremy Where are you The motor is dead I can't do anything more Hang on Jeremy I'll figure something out I'll get the boat running It's a bit of drama Jeremy Jeremy It's a bit of drama Let's look out Nada Acabamos de munición Ah, bueno Si, vamos a tope Saltar ahí creo que no es nación Vamos a ver Hola Joder Dios Oh Pero bueno Hijo de puta Me he escondido con las texturas Cabrón ¿Dónde está? Hijo de puta Joder Me ha hecho polvo Oh Está aquí Dios Dios Tío Es un Vago user Vago user Dios Que cosa más fea Hostia Este darle Tío Ha escopetado Ha escopetado Sí Me viene bien eso Vamos con escopeta que tenemos al máximo Eso es Eso es Marcha atrás El curro nos da pánico Esa palabra Está cerrado Está cerrado ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? Nada Nada ¿Qué es esto? Brújula rota Vagamundos No sé, tío Esos palabras Me desconfortan Dios ¿Qué coño es esto, tío? Parecen aliens No parece que haya manera de llegar hasta ahí Para arriba Para arriba Tenemos un molotov aquí Que posiblemente tengamos que usar Y aquí tenemos para saltar dentro Otro molotov más Míralo, tío Está dentro El hijoputa Algo me dice que no va a salir solo uno, tío Ah, vale Vamos a ver, hijoputa No, no lo he alcanzado Se ha activado Se ha activado No sabe saltar No te escondas en la maleza Cobarde Mierda Las texturas, tío Muchas vagas me he gastado en ti, cabrón Algo me dice que no va a ser el único Vale Todo esto para nada Para el equipaje Para el equipaje Muchas botellas me están dando Ahí puedo subir para volver Ahí puedo subir para volver Como a la mazo En el mazo Vamos con el barco Hacha Bueno, con hacha Nos desenvolvemos un poquito más rápido Vale Esto lo hemos dejado open Como este hacha, por ejemplo No Joder, macho Putos controles de pajada Porque suena a metálicos y es de madera Bueno Bueno, aquí han dicho Mira, vamos a poner esta pista de sonido Porque yo lo hago ¿Y ahora qué? Vale Jumpscare Sala de motores Vale Ah, mira Vaya hombre Vacío Chau 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 creo que hay un hijo de puta y estás durmiendo por aquí no va a aparecer ok hay que ver el bidón vacío y no hay o sea hay que ver el bidón medio lleno dale calla no sé cuánto tiempo aguantará así pero con eso habremos despertado todos los putos bichos existentes vamos arriba dios tiene la música puesta hostia puta joder he bebido en vez de sacar el arma tío muy bien estos hijos de puta se han metido está adentro ah no está aquí conmigo cabrón ah no no se muere tan rápido son dignos de escopetazos eh hay otra más esperes cada vez ¡Bitch! ¡Joder! ¡Eso no lo ha tirado por el otro lado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Pero si lo he quemado! ¡Cabrón! ¡Siempre están las putas texturas jodiendome, tío! ¡Me cago una puta! Mira ¡Va hablando de texturas! ¡Hay otra más ahí! ¿Dónde vas tú, colega? ¡Joder! ¡Me cago una puta! ¡Me cago una puta! ¡La hostia, tío! ¡Lo que me están dando! ¡Me quito! ¡Otro por si acaso! ¡No! ¡Oh! Creo que ha caído a ver si podemos darle a este con el gacha ya está, está colmado necesitamos otro arma de ahí está estamos super jodidos de balas tío, por culpa de estos hijoputas ah, vale, no tenía ni cara vale, hay más hay uno ahí, pero aquí teníamos el molotov, no? ahí está Eduard, no me falles ahora ahora a arder ya está ya está pues mira, justo con la última bala no me quedo una mierda de bala vamos, todo es tríbor me voy me voy no me sale joder no me sale 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 vale estamos a la altura del agua no me sale joder, putas texturas tío, no sabe nada balas y tenemos todo cargar tenemos todo cargado tenemos todo cargado no tienen tanta vida tío, las coputas estas no tienen tanta vida tío, los coputas estos ¡Buenos días! Matas a uno de estos Y te viene otro más ¡Buenos días! Joder Casi me como un abrazo de puta madre Tenemos un baloto rápido de repuesto Tenemos dos Tenemos una pala ¡Wow! ¡Wow! ¡Buenos días! ¡Suscríbete al canal! ¿Estas en la impresión de que muras? Sí. No. ¿Estas en la impresión de que muras? ¿Qué significa eso? Que supuestamente muras. Soy el catálogo. Tengo que morir para hacer la historia. ¿Qué historia? ¿Qué te refieres, Jerobo? Tres años, Federico necesitó mi muerte. No te refieres nada, Jerobo. I'm back. Find your focus. Hey. Hey. I cheated, everyone. I didn't play my part. Hey. I escaped my doom. My destiny. Again, find your focus. Hey, I'm right here. What the hell is going on? Now everything is wrong. Nothing is in play. I'm right here. Calm down, Mr. Conbee. What do you want? Did... Were you... Were you not talking to Jeremy right now? I haven't seen Jeremy all day. Are you alright, detective? No. Actually, I don't... I don't think so. Well, maybe. I'm gonna go... Look for Jeremy. Good. Let me know if you find him. That was Jeremy's self-deceit? A steamboat stuck in the mud? I'm not going to pretend I understand any of that. What a bunch of psychoanalytic nonsense. Yes. Yes. Yes... Yes. Yes. It's amazing. What a bunch ofzinist. Yes. Yes. Se hacen más cerca, se acercan las voces, joder. Es el árbol de los susurros, tío. Joder. Qué cojones. Espera, Emily. Emily es mi colega, hijos de puta. Tengo que subir. Tengo que subir. Tengo que subir. Tengo que subir. Tengo que subir la puerta. Fascas. No creo que el doctor Grey nos va a agradecer. ¿Qué es lo que pasa aquí? Me parece tan extraño. Es extraño. Oh, qué bueno. Joder, me lo haría mucho más jugar a... Bueno, no lo sé. ¿Hasta qué punto? Sí que es... Libro falso. No, 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 no. Claro que sí, guapi. Joder. Primer encuentro. Bien. 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 ¿Qué te dicen sobre el maldito? D'Arcetto parece que tiene un efecto interagente en las personas que vivían cerca de cerca. Es una historia de crear cultos que aporta una hermana de naturaleza. Incluso el nombre D'Arcetto es el nombre de la culta existiendo aquí antes del siglo. D'Arcetto es el nombre de una hermana de la hermana de la hermana de la hermana de la hermana de Syria. Joder, sí. La hostia. Me ha quedado cerrado. La daga serpiente. La daga servía para hacer exorcismos que tenías que clavar en el ojo y curabas, si tenías la suerte de sobrevivir, curabas a la persona de una enfermedad mental. Te iba a tomar por culo, chaval. El maldito ha cerrado, no tengo si a ver. ¿Crees que todos ellos están en este negocio culto? Incluso Jeremy? No estoy seguro de que ninguno de ellos tenga una opción a este punto. Solo tenemos que encontrar una manera de parar todo esto. Claro, es que por eso están... Vale, aquí no hay nada. Ah, vale, aquí. No hay nada. Eso es. Posiblemente. Ah, tío, se me hacen extraños ahora los controles. No, no hay nada. No hay nada. Vamos a esperar un poco más Detectives, while you still can Better Talisman de juguete Objetivo secreto Nice Oh ¿Qué números pongo ahora, tío? Los que pongan aquí Bueno, pues vamos a descubrir Qué números son en el siguiente capítulo Vamos a dejarlo por hoy Y como siempre Gracias por estar aquí Nos vemos en la próxima Y tengo ganas de saber A ver qué es lo que pasa Con toda esta fumada Porque está siendo cada vez más fumada No fumo y parece que estoy fumado Es flipante Bueno Nos vemos Vamos a ver Nos vemos en la próxima Vamos a ver Vamos a ver Bien Vamos a ver